Buenas noches don Alfredo Buenas noches Buenas noches Palomita como esta la señora Les quiero presentar a Paloma Otra niña super talentosa Canta muy bonito Y la van a mirar dentro de unos instantes Para que vean como canta ¿Uno? Vamos pues Ay, qué laurel es tan verde Qué rosas tan encendidas Si piensas a dudarle Dejo a quitarse en la vida Con tus ojos a verte Si encuentras con tu mentido Eres más odio y color Que vives en tu futuro Ay, qué triste es el amor Cuando te llenas los ojos Te veo mi corazón Enredado por el tuyo Ay, ay, ay Chiquitito Él es rosa de castillo Pensar en tu amor Enredado por el tuyo Quiero hacerte un ambiente Pero la verdad Pero la verdad no sé Pero la verdad no sé Pero la verdad no sé No más se le iba No más se le iba en puro llorar No más se le iba en puro llorar ¿Cómo, cómo, cómo, cómo sufrió por ella Que hasta en su muerte No más se le iba en puro llorar 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 Canto por no sufrir por el día que está su muerte la voy a amar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!